Hola, reciban un cordial y efusivo saludo para todas aquellas personas que gentilmente nos acompañan en este su diplomado virtual sobre atención y servicio al cliente. Les habla su docente tutor Eduardo Rafael Molinares Baute para compartirles este módulo número 2 que según lo contemplado en nuestro contenido programático nos corresponde lo relativo a requisitos explícitos y requisitos implícitos. Dentro de lo que corresponde a la etapa precontractual es importante definir entre las partes interesadas todo aquello relacionado con las expectativas o requisitos explícitos que tiene un cliente de frente a la prestación de los productos o servicios ofrecidos. De esta forma se busca entonces determinar de primera mano el alcance y las responsabilidades adquiridas sobre los mismos. Este proceso de verificación de requisitos explícitos debe realizarse directamente con la persona o funcionario encargado responsable de la contratación. En específico se debe evitar que se generen acciones adicionales o sobrecostos por parte de quien será la persona que ejecute los servicios. Este tipo de actividades en concreto deberán ser realizadas por funcionarios o personas que pertenecen ya sea al área comercial o de ventas de servicios de la organización pero igualmente debe ser cuidadosamente auditada y revisada por quien finalmente las ha de ejecutar. Con el ánimo entonces de evitar que aquellos que por tratar de vender o en el cumplimiento mismo de lograr comisiones, metas y objetivos, estas personas pertenecientes a estas áreas comerciales se extralimiten considerablemente en aquella capacidad de ofrecer y prometer responsabilidades y requisitos a ejecutar que de alguna u otra manera sobrepasen aquella capacidad operativa técnica ya sea de la actividad, empresa o negocio. En caso de que la identificación de estos requisitos explícitos se realice por alguien que directamente ejecutará las actividades o servicios, debe tener siempre en cuenta que no sobrepase su capacidad también administrativa y operativa, ya sea de frente a este u otros servicios que pretenda realizar de manera simultánea o en paralelo. En los requisitos implícitos para aquellos efectos que se generan sobre la venta de productos o servicios en la prestación de uno de estos en particular, se tiene que el uso o recibo de los mismos debe haber ciertos tipos de causas o competencias o circunstancias que se consideran que hacen parte de estos o que se encuentran implícitas, es decir, que el cliente asume de manera lógica que están presentes en el producto o servicio que recibe, de tal manera que cuestionar o preguntar sobre ellos puede en algunos casos resultar hasta ofensivo para quien se encuentra ofreciéndolos, pero que de acuerdo con el evento que se pretenda, el solo hecho de omitir preguntarlos puede derivar en el mal uso de un producto o incidir directamente en la prestación o recibo de un servicio. Por ejemplo, podemos realizar preguntas sobre los requisitos implícitos de un producto. ¿Este equipo realmente funciona? ¿Este producto tiene alguna garantía? ¿Este producto tiene una ficha técnica o un manual de funcionamiento? ¿Este producto se encuentra vencido? ¿Tiene la fecha de vencimiento impresa? ¿Las personas que lo elaboraron están bien capacitadas? ¿Dentro de las preguntas que podemos hacer sobre esos requisitos implícitos con relación a un servicio? Entonces, ¿eso que usted está instalando es de buena calidad? ¿Ha hecho esto alguna otra vez o es la primera vez que lo hace o lo intenta? ¿Está usted capacitado? ¿Cuenta con las competencias para realizar esta labor? ¿Su empresa o negocio cuenta con las licencias y permisos requeridos? ¿Tiene su empresa experiencia en este nuestro sector económico? ¿Es totalmente realidad lo que dice y ofrece en su portafolio de productos y servicios? Este tipo de requisitos que se consideran implícitos, en algunos casos considerados como mínimos y que hacen parte inherente a los productos o servicios ofrecidos deben ser de cierta manera aclarados y bien definidos por ambas partes. Tenga en cuenta que por dura que pueda resultar siendo la pregunta, estas son claves de frente a la percepción final que tengan nuestros clientes o usuarios. Una forma eficaz, efectiva y eficiente de poder hacer aclaración sobre estos requisitos implícitos es la colocación en el sitio web que tenga la actividad, empresa o negocio, de un enlace relativo a aquellas preguntas, respuestas que se consideren frecuentes o una base de conocimientos que contenga entre otras todas aquellas preguntas alguna vez recibidas en el desarrollo de la labor, las cuales deberán ser retroalimentadas día a día conforme a la casuística que se pretenda o que sea generada. Respetados estudiantes, por parte del personal docente y técnico de Aula Today y Learning System, con esto nos damos por terminada esta videoconferencia de nuestro diplomado virtual de atención y servicio al cliente sobre identificación de requisitos explícitos y requisitos implícitos, con lo cual esperamos sea un valioso aporte y significativo en su trabajo y en su proyecto de vida, de la mano siempre de nuestro Dios Todopoderoso. Queda abierta la discusión sobre cualquier duda o inquietud, por favor no dúdenos en comunicarnos a nuestro correo electrónico que aparece acá en la parte baja para aquellos interesados con los cuales pues podemos colaborar aún más en su formación académica, además de fortalecer nuestro proceso personal y profesional de mejora continua. Soy Eduardo Rafael Molinares Baute, docente, tutor a cargo del diplomado Atención y Servicio al Cliente. Bendiciones para todos.